¡Sí! ¡Porque ahora todos bailamos con María Elisa Pedranza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiranita! ¡Champampá! ¡Y chinita! ¡Y en el chambi! ¡Pucaciti! ¡Lugarejita! ¡Champup! ¡Champupá! ¡Presioneros! ¡Apárenle a Watchcam! ¡Presioneros! ¡Apárenle a Watchcam! ¡Presioneros! ¡Apárenle a Watchcam! ¡Kum 곳~! ¡Suskisi injunupi nampiranya N Њba! Hacele un cumple, un chacaray en la iglesia Tu te pate un chacuazo, un chacaray en la iglesia ¡Ama la espaya! ¡Ama la espaya! ¡Guante Dios Pimango! ¡Fueltecita! ¡Ama la espaya! ¡Ama la espaya! ¡Guante Dios Pimango! ¡Fueltecita! ¡Ama la espaya! ¡Guante Dios Pimango! ¡Ama la espaya! ¡Fueltecita! ¡Ama la espaya! ¡Fueltecita! ¡Ah! Señor Fernando Guamancha ¡Laurencio! ¡Eso! 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 ¡Ay, chinita, chinita! ¡Ya no llores más! ¡Guau, son morosos! ¡Así, así, así! ¡Vamos, toma! ¡Saludadito! ¡Saludadito! ¡Vamos, toma! Yo lloro y me aseguro, yo aseguro, yo lloro, llego de rojo, paredes, cerrada, postrada, así que soy la de nadie Yo lloro y me aseguro, yo aseguro, yo lloro, llego de rojo, paredes, cerrada, postrada, así que soy la de nadie Tú son chayco, tú son chayco, ama ya tu espaya, ama a tu espaya, carlos, banco, baila, baila con tu esposa Sí, 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 así, 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 así ¡Fuel, casita, buen, casita! Úití, sí, así, así, así ¡Fue, casita, buen, casita! ¡Fuel, casita ONG interpreter! ¡Amaúta! ¡Amaúta Producciones! ¡Tribuelo de Peruanidad!